Aunque apenas este 3 de noviembre los diputados del Congreso local aprobaron los matrimonios igualitarios en Puebla, en los últimos años en la entidad, el número de este tipo de uniones civiles entre parejas del mismo sexo han aumentado. Pues creo que está bien, ¿no? Bueno, realmente no estoy ni en contra ni a favor, pero pues si lo aprobaron es por algo, ¿no? De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, entre 2018 y 2019, se han registrado en Puebla un total de 143 matrimonios entre parejas del mismo sexo, todos ellos por la vía del amparo. Pues cada quien es libre de elegir su sexualidad, pues yo creo que no estoy en contra, simplemente cada quien es libre de sus decisiones. Mientras que en el 2018 ocurrieron 30 casamientos de parejas conformadas solo por mujeres, y 22 de parejas entre hombres, para el 2019 los números se incrementaron a 51 y a 40, es decir, hubo un aumento del 70 y del 81% respectivamente. Pues me parece bien, también tienen derecho. En contraste, el número de parejas heterosexuales que se casan en Puebla ha disminuido, al pasar de 17.659 en 2018 a 17.058 en 2019, lo que representa una reducción del 3.4%. Siento que la mujer ya se volvió más independiente, ya existe más igualdad de género, y como que ya no tienen tanto la cultura de nuestros papás, o las tradiciones de ellos, de que se tienen que casar ahora, pues ahorita ya existe más unión libre. Siempre venimos como que, ah, hombre y mujer, pero pues al final de cuentas la decisión es propia. Entonces, a veces, no sé, yo creo que entre hombre y mujer, luego a veces nos peleamos más, pero pues ya va dependiendo de cada quien. Roberto Reyes en las imágenes, Luis Garnica, Noti13.